Bienvenidos a nuestro canal muchachos, nuevamente aquí estamos. Para las personas que no nos conocen, mi nombre es Jennifer y soy de Venezuela. Yo soy Evaldás y vengo desde Lituania. Y hoy vamos a estar hablando del momento más lindo del año, la Navidad. ¿Cuáles son esas diferencias entre Venezuela y Lituania? Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Amigos, como diferencia número uno, yo tengo y quiero destacar que nosotros los venezolanos amamos tanto la Navidad, que ya a finales de octubre estamos decorando la casa, estamos con ese espíritu navideño, escuchando gaitas y pintando y mira, ya se siente el espíritu navideño a finales de octubre. Familia, llegó octubre, vamos a tirar la casa por la ventana. Así mismo. Navidad está aquí. ¿Cómo es en Lituania? Bueno, en Lituania, Navidad se asocia con la primera caída de la nieve. Cuando cae la primera nieve y ya comienza a pintar todo de blanco, ya como que viene Navidad. Se siente. Así es. Entonces, ¿cuándo usted hace arbolito? A finales de octubre. En mi casa a finales de octubre ya estamos montando el arbolito, ya estamos decorando la casa. Muy temprano, muy temprano. Bueno, nosotros una semana antes de Navidad ponemos arbolito. ¿Una semana antes de Navidad? Bueno, normalmente en mi casa mi papá siempre traía un pino. ¿Qué un pino? Natural. Por lo tanto, si ponemos en octubre, bueno, se va a poner todo marrón ya. Entiendo, entiendo. Se va a pagar. Entonces, esto ya una semanita antes. Anda, dile al tamborero que le da más duro ahora. Anda, dile al tamborero que le da más duro ahora. Que si acaso rompe el tamborero yo le regalo otro cuero. Que si acaso rompe el tamborero yo le regalo otro cuero. A Chirichirá. En Venezuela, nosotros tenemos las famosas gaitas que las amamos, que nos dan esa alegría, que nos contagian las gaitas, los villancicos, las parrandas, los aguinaldos. Es una mezcla total de músicas navideñas. Y eso es lo que nos da la alegría, nos da esas cosas, esas ganas de bailar. De verdad que es súper chévere. A mí también da ganas de bailar cuando escucho las gaitas. Ya me acostumbré. Ya en esta casa suenan gaitas a partir de octubre de... Completamente. Sea como sea. Sea como sea. Pero en Lituania, lamentablemente, nosotros no escuchamos música así de Navidad como tal en tantas variedades. Hay algunas canciones que son cantadas por lituanos. Sí. Algunas canciones también que son populares y mundialmente reconocidas que son en inglés. Ajá. También se escucha. Pero por lo general, Navidad, la noche buena, es de mucha paz y mucha serenidad. Se debe mantener mucho respeto. No se puede hacer ruidos en la casa. Si vas a prender tu chimenea, la lena, tú no puedes cortar el día de la noche buena. Oh, wow. No puedes coser. Hay ciertas cosas que están prohibidas. No se puede. Simplemente la familia y la tradición no le permite hacer algunos trabajos donde puedes salir herido o algo. ¿Sabes? Y tampoco que puedes hacer un ruido. Por eso, la idea principal de noche buena es reunir toda la familia en la mesa y pasar es mucha paz en la casa. Oh, no, ya. Nada de música. A diferencia de nosotros que es música, baile. Mire, esa es una cosa, una alegría increíble. Así es. De verdad que así, choca porque es una diferencia muy grande. Es muy diferente, de verdad que sí. Pero me gusta, me gusta. Sí, le doy música mucho. De gaitas, especialmente. El plato navideño. Bueno amigos, en Venezuela tenemos como plato navideño la hallaca, la ensalada de gallina, el pernil y el pan de jamón. Una delicia. Y para acompañar la comida tenemos el tradicional ponche crema. Todas esas comidas ya yo he preparado. Soy experto preparando yequitas. Felicidades, mi vida. Comprueba. No, yo lo certifico. Lavo hojas, preparo guiso, amaso la masa y ya está, amaro las hallacas. Eso, bravo. Y en Lituania, ¿qué tienen? ¿Cuál es el plato navideño? Bueno, lo diferente de Lituania es como creo que en Lituania se pone a comidas un poquito menos elaboradas, más ligeras. Nada de carne roja. Usted come pernil, un tremendo pedazo de pernil, con una llaca, pan de jamón y como que mucha comida. ¿Ustedes comen pescado? En este aspecto sí. Lituania se come como más, más, más. La mesa es más humilde. Pero la ley es de que debe dar 12 platos en la mesa. 12. 12 platos en la mesa representan los 12 meses del año y también representan los 12 discípulos de Jesús. Por eso se colocan 12 platos diferentes en la mesa. Se pone pescadito, las ensaladas, papa de vapor, algunas frutas. Se ponen unos pastelitos chiquiticos que se llaman kuchuque. Kuchuque. Es algo muy tradicional que tiene que ver en la mesa estas cositas que son unos pasteles con levadura y amapola. Eso. Luego se hace sopita de esto y luego da sueño. Pero es muy sabroso porque hace mucho frío en Lituania. Y kisielus. Exactamente. Y se toma una bebida muy caliente y muy espesa que se llama kisielus. ¿Tú sabes lo que me llama la atención y me gustaría también vivir a mí? Que en Lituania cae nieve, pero nieve de verdad. Y yo siento que ustedes viven la Navidad de una manera distinta, ¿no? Sí. Por tener la nieve, el friecito afuera, ver la nieve caer desde la ventana. De verdad que me parece una experiencia linda. Porque ustedes como que tienen mucho sol, mucho sol súper chévere y calentico. Todos mismos abrigados en cambio en Lituania. Todos en la casita, en la mesa. Con la chimenea. O chimenea, algo así. Muy diferente por el clima. Entonces, así es la cosita por allá en Lituania. El estreno. Amigos, en Venezuela tenemos como tradición el 24 de diciembre tener un estreno. Puede ser un pantaloncito, una camiseta, lo que sea, pero hay que estrenar algo. Unos tacones así. Unos tacones así. Por lo menos. ¿Y en Lituania? En Lituania nosotros realmente no estrenamos. Bueno, quizás compramos alguna ropa, ¿no? Pero, por lo general, no tenemos esto como los venezolanos. Como, bueno, es un estreno, como que sea como sea. Un estreno. Me voy por mis tacones. Mi vida, pero cálmate. Sí, todavía la tienda está abierta. Vamos, voy por mis tacones, que es lo único que me falta. En Venezuela es una tradición el 24 de diciembre hacer el intercambio de regalos y también es la llegada del niño Jesús. De verdad que a mí es una cosa que me encanta el intercambio de regalos porque se reúne toda la familia, familias y también pueden ser amigos, ¿no? Y hacemos un intercambio de regalos. Y lo más gracioso de todo es que siempre está ese que está caño, está ese que exagera con los regalos y de verdad que es súper chévere. Me divierto mucho. Es muy bonito porque como tu familia, yo estuve en ese intercambio de regalos, como tu familia es muy grande, te puede regalar muchas opciones. Tienes algo y no sabes de qué familiar vendrá. Y recuerdo en tu casa, cuando estuvimos en la casa de Jennifer, estuvo haciendo los intercambios de regalos. Y las personas lo que decían, en vez de decir, voy a regalar a tal persona, imitaba a esta persona. Sí, sí, sí. O sea, imitaba a la persona, se ponía, ¿a quién voy a regalar? Y esa persona trataba de imitar a la persona a la que va, ¿recuerda? Sí, sí, me gustó, me gustó. Son técnicas, son, todo depende de la familia, pero es súper chévere, me encanta. Sí, muy, 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 muy creativos, de verdad que sí. Sí, bueno, entonces 24 Lituania tiene supersticiones, como hace frío, como hace la luna, y a la luna hay como ilumina la nieve, se ven noches muy blancas. Entonces, nosotros inventamos mucha cosa. Como ya saben, cuando vamos a cenar, debajo del mantel blanco hay unas pajas. Entonces, más que todo, yo con mi hermano siempre, o sea, las personas, muchas personas, todos casi, hacen Lituania, es meter la mano debajo del mantel blanco y sacar una paja. Y luego las comparamos. El que tiene la paja más larga, este va a vivir la vida más larga. ¡Oh, qué cool! Si las personas, las chicas, no están casadas, entonces se dice a la chica a buscar unos palitos de lene. Y cuando llega hacia el frente de la chimenea, le tira al piso y se cuenta cuántos palitos trajo. Si el número es parejo, significa que este año todavía no se va a casar. No sale Buda. Si es un parejo, se va a casar. ¡Qué chévere! Y la última superstición más tenebrosa de todos es, se dice en Lituania que en la noche buena, a las 12 de la noche, comienzan a hablar los animales en voces de los seres humanos. Eso siempre me daba tanta curiosidad. Pero era prohibido ir a escucharlos. Tienes que respetar este momento, que no podías acercarte a animales. Porque si te acercas y escuchas, tu vida será muy corta. Entonces yo decía a mi hermano, vamos a escuchar si las vacas están hablando. Y mi hermano, no puedes. Y yo, pero ¿por qué? Vamos a escuchar. No, que no puedes, que vamos a tener una vida muy corta si escuchamos. Pero siempre tuvimos curiosidad, pero nunca íbamos. Porque da como miel. ¡Ay, pero son supersticiosos! Tienen sus cuentas los lituanos. ¡Oh, mira qué chévere! Y yo decía, mira, mi hermano decía, mira, ¿qué tú crees que una vaca va a decir a la otra vaca? ¿De qué hora estarán hablando? ¡Qué sabroso! Hoy comimos bastante bien, ¿verdad? Nos está atendiendo muy bien. Yo no puedo creer esto. Nunca lo había escuchado algo así. Sí. El animal les habla en el medianoche. Bueno, ya saben, amigos, los lituanos tienen supersticiones el 24 de diciembre. Y llega el 25 de diciembre, que es el día en el cual nosotros hacemos un sancocho, como tiene que ser para recibir ese día. Y lo chévere de todo es que seguimos reunidos en familia, pero vienen llegando más personas que de pronto no pudieron estar con nosotros el 24. Y de verdad que la pasamos súper, súper, súper chévere. Bueno, en Lituania el 25 ya, Evaldás se desata. Ya se puede andar por la casa echando bromas, echando risas y ya. Se pone la música más fuerte, se abre los regalos el 25 de la mañanita. ¿Se me pasó eso? Nosotros también abrimos los regalos el 25. Discúlpeme, muchachos. Pero ese intercambio de regalos fue para ustedes en el momento. Sí, pero el niño Jesús te deja el regalo debajo del arbolito. Y se abre el día siguiente, ¿no? Claro. Perfecto. Discúlpeme, muchachos. Entonces también los familiares que tuvo su noche buena, bien bonita en sus casitas que están de más lejanos ciudades, esa gente ya como que viene al 25, visitar más sus familiares. Y bueno, de eso se trata. El compartir familiar. Sí, una tortita, cafecito y cositas así. ¿Y bailan en Lituania? No se baila. Todos los lituanos tenemos dos pies izquierdos. No, creo que no. Porque yo recuerdo que tú me dijiste que te sorprendió. Yo soy el único lituano que baila en este mundo. Porque en Venezuela nosotros celebramos la Navidad bailando, echando broma, con esa felicidad, con esa alegría. Y él me comentó que realmente le sorprendía ver a la gente bailando y celebrando tanto la Navidad como es en Venezuela, ¿no? Con Chile, mira, yo parecí un paparazzi. Estoy en Navidades, en la casa de Jennifer, con el teléfono grabando. Grabando porque me quedé encantado como bailan los tíos y las tías. Y dale, mueve esa cintura. Y dale, maraca, maraca. Dios mío, señora. Y dale, todos sus dados. Y dale, Dios mío, pero qué bonito, de verdad. ¿Cómo baila? Es decir... ¿Cómo baila? En Navidad me di cuenta realmente lo que es tradición venezolana que es Navidad. Porque la celebramos intensamente. Completamente diferente. Vamos a intercambiar una cosa buena. ¿Qué te gustaría de Navidad lituana llevar para Venezuela? Y así al revés, yo te diré lo que a mí me gusta. Me encantaría un poquito de nieve para que sea algo diferente, para vivir ese frío en Navidad. ¿No te gustaría llevar unas vacas que hablan? Bueno, está bien, mi vida está bien. Entonces, un poquito de nieve, ¿no? Sí. Bueno, si yo podría... Un año, una dama. Si yo podría llevar para Lituania las gaitas. ¡Achirin, chira! ¡Achirin, chira! No jodas, un poquito de gaitas. Falta ese extra sazón. Donde hay calor, la gente tiene este sazón, este ánimo y bueno. En cambio en Lituania, como tiene frío, es como que todo más sereno. ¿Ves? Así es. Esa es la diferencia. Espero que les haya gustado este video que lo hicimos con muchísimo cariño y fue súper, súper interesante poder compartir esas diferencias que hay entre Lituania y Venezuela en Navidad. En la época más linda del año. Amigos, también quiero decirles que si se me escapó algo, que si no mencioné algo importante en este video, por favor, déjenlo en sus comentarios porque de pronto se me pasó. Pero quiero verlo en sus comentarios que los voy a estar leyendo. Está hablando mucho con las manos. Está hablando con los gaitas. Mis manos hablas. Pero ese me pegó ese sazón porque yo cuando hablo también se me mueve. Sí. Bueno, de verdad que sí. Me gustó compartir contigo, mi vida y con ustedes un poquito de cultura lituana en Navidades. Gracias por compartirlo. De verdad que es muy chévere y muy bonito. Bueno, amigos, los queremos un montón y les deseamos a todos que tengan una feliz, feliz Navidad. Los queremos. Hasta la próxima.